Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito de cine. Aquí les habla Miki Brijandes y en esta ocasión me emociona porque me acompaña Juan López, coordinador de exhibición de exhibiciones de San Diego Latino Film Festival. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Miki por tenerme aquí. Muy emocionado de estar aquí. Sí, pues ya ha habido varios años que estamos yendo a tu festival a cubrirlo y todo y pues se me ocurrió como la posibilidad de que si tenías chance vinieras y nos platicaras un poco de qué traen para esta edición. 2020 cumplen que 27 años, ¿no? Es nuestro vigésimo séptimo aniversario, sí. Sí, ya son varios. Son bastantes. Me imagino que tú no estuviste desde los orígenes, ¿no? Pero ya tienes tiempo porque yo tengo tiempo viéndote, pues. Sí, este va a ser mi séptimo festival. Ok. Sí, empecé. Mi primero fue en el 2014 y ahorita ya, ya pues ya, ese es el número 7. Sí. Pues igual y más adelante empezamos, nos platicas un poquito sobre eso, nos platicas sobre lo que traen para este, pues esta edición del festival. Como sabe, como el nombre lo dice, festivales en el latino, pues hay mucha programación latinoamericana, películas en español, algunas mexicanas también que luego a veces entran por ahí y aparte selección de cortos regionales, muchos tijuanenses también andan por ahí, entonces ya nos vas a platicar sobre eso. También como saben, pues siempre arrancamos el programa con una sección que se llama La Taquilla, donde me gusta hacer el recuento de las 10 películas que dominaron la taquilla mexicana durante la semana, entonces nomás vamos a platicar un poco de ellas y igual si tú viste alguna, a lo mejor la viste allá, pero también hay muchas similares, ¿no? Sí. Y pues nomás les invito a que por favor pues este, sigan esta estación en iberotj.fm, pueden escucharla en vivo todos los días, este programa transmite los viernes a las 5 y también los invito a que sigan esta transmisión en Facebook, TJ, en Facebook, sí, en el Facebook de Ibero Radio, ¿no? Que es Ibero TJ Radio. Entonces vamos a ir a nuestra primer pausa del programa y regresamos con La Taquilla. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha, creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. La taquilla. Ya estamos de regreso aquí en el programa y como les mencionábamos a hablar un poco de la taquilla, este, que yo siempre lo menciono, ¿no? Porque me obsesione, al final yo no gano nada, si las películas ganan o no dinero, pero me gusta pues como recuento histórico, ¿no? Para saber cuáles eran las películas que estaban de moda cuando escuchamos este programa dentro de diez o veinte años, o lo mejor, si es que sigue por ahí en internet, pues venían, eran las que estaban de moda en esa época, ¿no? Entonces este es el recuento de la semana del veinticuatro al veintisiete de febrero. En número diez, una película que yo, eso que yo soy muy fan del cine de terror, que es otra de las cosas que también tiene su festival, ¿no? En la sección de Un Mundo Extraño. Sí, mucho cine de terror. Y tenemos unas muy padres este año, ahorita las cuento. Se estrenó una película que se llama El Aro, capítulo final, que es, no sé si es continuidad, si es remakes, si es reboot de esta saga original, o es una nueva entrada, porque ahorita salió The Grudge también, El Aro, como que está con todo regresando del cine del pasado. Entonces, creo que es el japonés, entonces seguramente es continuación, si no es que yo parciamos el capítulo final, entonces supongo que con esa cerraron su saga, entonces esa quedó en número diez. En número nueve, Los Caballeros de Gentlemen de Guy Ritchie. Esa es su segunda semana en taquilla y quedó pues en noveno lugar. ¿Has visto alguna de estas películas tenido chance de visitar el cine? No, no me ha tocado nada recientemente. Hemos estado en reproducción del festival y viendo buenas películas del festival, me imagino, ¿no? Y los cortos y todo el rollo. En octavo lugar, Jojo Rabbit, después de cinco semanas, se mantiene ahí. Se me hace de pronto extraño cuando hay películas que yo pienso que no van a ser hits en México, sobre todo, ¿no? Porque es un país que luego a veces no entiende muchas cosas. ¿De género, a veces? Ajá, como de género. Por ejemplo, México Parasite estuvo como en primeros lugares un montón de semanas. Está suave, ¿no? Porque pues ganó y es una de las mejores películas, pero me sorprende porque a veces pensaría yo que el público mexicano no estaría como tan interesado en ese tipo de historias, pero está suave que sí, que sí haya este interés. En número siete, hablando de terror, está La Maldición Renace, que me quedé con ganas de verla, pero parece que ya la sacaron de taquilla, entonces no la alcancé a ver. En sexto lugar tenemos Just Mercy, Buscando Justicia, esa película de Sting, Daniel Cretón, que me gustó, no me gustó tanto, pero se me hizo interesante la premisa a lo que trata, ¿no? Hablando de en quinto lugar, sigue Parasite, después de nueve semanas, lleva nueve semanas en cartelera y sigue, no ha salido del top ten, que sí que gente la sigue yendo a ver. La sigue yendo a ver. Y más o menos después. El Oscar le ayudó también, ¿verdad? Lo malo de eso es que luego hay gente que siento que ya entra con esta, a ver si es cierto que es la mejor película, ¿no? Y van y la ven y espero que les guste, si no les gusta, pues ya van a salir decepcionados. Las expectativas luego son más grandes, ¿no? Sí. Como a ver si es cierto que es la mejor película. En cuarto lugar, una película mexicana, Loco por ti, que antes tenía el título más divertido, llamado Las píldoras de mi novio, pero creo que le cambiaron el título a Loco por ti. Ustedes también a veces tienen películas. Esa la están pasando allá y este, allá creo que se llama Las píldoras de mi novio. Las píldoras de mi novio. He visto a veces que a veces en camiones dicen las píldoras de mi novio, dicen los anuncios. No sé por qué en México, no sé si les espantó el nombre o aquí no tiene tanto sentido, o se puede interpretar como otro tipo de píldora. Porque es bueno, es como un juego de los problemas mentales, ¿no? Loco por ti, Las píldoras de mi novio, pero no sé. Sí, uno como que piensa que es otra cosa, ¿verdad? Puede haber un doble sentido que a lo mejor aquí les dio miedo. Mejor Loco por ti, ¿no? En tercer lugar, Aves de Presa, Bridge of Prey, que a mí me gustó mucho esa película. Yo sé que no recibió críticas muy positivas, pero a mí sí me gustó bastante. En segundo lugar está El Llamado Salvaje, con esa de Harrison Ford con el perrito, que pues esa no la vi, yo creo que no soy el público meta de ese tipo de películas. Y otra que tampoco me considero público meta, en primer lugar, Sonic, la película, ¿no? Pues basada en el personaje de videojuegos de Sega. Pues ahí está. Entonces yo creo que esas diez son el recuento de la taquilla, ¿no? Y parece que también allá la de Sonic la está yendo muy bien. Sí, había como un miedo, un reparo, porque no sé si te acuerdas que la iban a estrenar a finales del año pasado o a mediados del año pasado y como que los efectos especiales no le gustaban a la gente. Ajá. Entonces. La volvieron a. Ajá, como que la pasaron otra vez por la bahía de edición y la estrenaron ahora sí, pero pensaban que por ese retraso como que sí le había generado mala fama, pero le funcionó a la película. Sí, y creo que también allá también, bueno, las reseñas que he visto no han sido no excelentes, pero sí, al parecer. Sí, como que ajá. Yo también escuché cosas buenas y al ver la de que salga a video, ¿no? Porque hay películas que no veo en cartelera. Sí. Parte de eso es, por ejemplo, hay una que quería ver la de Dora la exploradora que salió el año pasado, pero dije, me da pena ir a la taquilla y pedir, me da un boleto, luego solo, ¿no? Para ver Dora la exploradora. Aquellín es tu, ¿eh? Sí, ya sé, ¿no? Entonces dije, mejor me espero a que salga un video, la veo, la tranquilidad de mi casa y ya nadie me dice nada, ¿no? Sí. Pero sí, pues bueno, entonces, este, o lo mejor podemos ya pasar un poco a, este, pues a lo que, a los temas que traes, o lo mejor nomás, este, porque ya estamos cerca de otro corte, o más en general para la gente que no conoce el, ¿qué es el San Diego Latino Film Festival? ¿Cómo podrías resumirlo, este, brevemente, ¿no? ¿Cómo, cuál es el pitch que podrías dar general? Sí, este, el Festival de Cine Latino de San Diego es, este, un festival que, como te dije, empezó en 1993, fue el primero, empezó como un, un cine estudiantil, el cual a, a la falta de, de cine latino en San Diego, y si, este, cine en español, cine, cine con el que, este, se puede identificar toda la comunidad latina, este, sean mexicanos, colombianos, argentinos, lo que sea, en San Diego hay mucho, y no había, no había eso, y a falta de eso, este, nuestro, eh, director ejecutivo y temprantilo comenzó ese festival. Ah, sí me acuerdo haber visto los pósteres, porque no me acuerdo si el año pasado, hace dos años, hubo una exhibición, no sé si la hacen todos los años, pero hubo una exhibición donde tenían varios carteles desde el principio, los flyers en blanco y negro, y los pósters. Eh, y creo que fue para el vejísimo, quinto, hace, hace dos años, hace dos años, sí, este, los pusimos todos en, no sé si fuiste al, al, a la revelación de. Sí, pero, no me acuerdo si fuera la revelación, o era como una presentación del programa, o algo así, pero, repito, me acuerdo que tenían como en display, pues, desde los primeros, eran como fotocopias, blanco y negro, y en lo que se ha convertido ahorita, pues, está suave. Sí, se ve la, el, el, ¿cómo dice? La, la evolución del diseño gráfico, de. Sí, está suave, aparte hay otra cosa que ustedes hacen mucho, que es hacen como un concurso, ¿no? Para ver quién dice, como quién realiza el póster de. Sí, cada año hacemos un concurso para, para, cuál, quién va, va a ver quién va a ser la, la imagen del festival, o cuál va a ser la imagen del festival, este, es, este, un concurso mundial, este, el ganador se lleva mil dólares, y, pues, su imagen es la que representa el festival ese año. Ok, este, te parece que vamos a una pequeña pausa, y regresando, este, continuamos con la conversación. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo, que estaba enamorado de mí, y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en la esquina del cine. Ya estamos de regreso de aquí para seguir platicando un poco sobre el festival de cine de San Diego, y, pues, nos estabas comentando un poquito, Juan, sobre eso. Este, sí, al pasar de los años ha crecido bastante, este, este año tenemos más de 190 películas, es largometrajes y cortometrajes de todo, este, Latinoamérica y algunas de España, y, y sí, este, allá en San Diego, no, no es, este, no, no es normal que pasen este cine en España, hasta, hasta recientemente que, que Pantaleón empezó a. A distribuir muchas películas. Esas películas, sí, no, no, no había, no había acceso para uno, para, para poder ver este, el cine en español. Incluso me he dado cuenta de varias películas mexicanas, sobre todo las de, como ejemplo, las de Matcha Padre y eso, que las distribuyen como semanas antes o meses primero en Estados Unidos. Me ha tocado ver que hay primero como críticas o opiniones que empiezan a salir como de periodistas latinos en Estados Unidos, porque las películas estrenan allá como varias de estas comedias y ya como a veces unas semanas después llegan aquí a, o sea, mismo México, ¿no? Que se pone que aquí son y se me hacen como interesantes estrategias porque, pues, nos damos cuenta de que no nomás en San Diego, digo, desde aquí lo alcanzamos a ver, ¿no? Donde estamos y toda la estación, pues, hay como vista línea, pero creo que en general, pues, el público latino en Estados Unidos ya es una fuerza que no puedes dejar, este, como sin incluirla en contenido, pues, ¿no? Como que ya hay un, ya cada vez más una presencia importante que las, tanto películas en español y todo, y creo que en parte también ustedes han empujado mucho esa, esa parte, ¿no? Sí, este, y creo que es algo que se está dando cuenta el, los estudios y allá, pero es como cualquier cosa, es una cosa que toma tiempo, y este, sí, y mientras, hasta que nos tomen más en cuenta en Hollywood, nosotros, este, podemos, este, traer estas películas aquí a San Diego, este, como tú dices, este, a veces estrenan un poquito antes allá, pero es interesante porque eso lo acababan de empezar antes nomás. Sí, ya tiene como dos años esa dinámica. Ah, antes, este, empezaban, nomás pasaban las que, las, las que les iba bien aquí en México. Ajá. Si no les iba bien, no, 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 pues, a directo a DVD o algo. Sí, sí. Este. No, y aparte con el alza ahorita, pues, de las plataformas y de lo digital y todo, a lo mejor no llega a cines, pero ya no hay película que no puedes ver mínimo. Digo, no sé si en Estados Unidos es igual, menos aquí en México hay varias plataformas como en la misma de Cinépolis y eso de que, o el mismo Netflix, de que una película mexicana como a los dos, tres meses ya la ves disponible cuando antes salía de cartera y dices, no, ¿cuándo la voy a volver a ver? ¿Quién sabe, no? Sí, es la, es la gran diferencia y eso es una de las cosas que, pues, como no nos afectan a nosotros como festival, pero también a todos los festivales, pues, este, pero es importante creo que la, que la gente pueda ver esas películas. Pero en qué sentido dirías tú que, que les afecta? Este, pues, creo que a veces baja el público, la, 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 este, porque uno puede decir, no, pues, esa la puedo ver, ah, pues, cuando salga Netflix, cuando salga Hulu, o. Sí, pero. Ahí tienen, ahí tienen pantalla, pero. En su casa no va el artista, pues, no, no va el director. Exacto. A mí una de las mejores experiencias, digo, si ustedes pueden ir al festival, y no lo digo nomás porque estás aquí, pero creo que de las mejores cosas que puedes tener en un festival, y sobre todo un festival como ustedes, es que puedes conocer a los directores, a los actores, y no nomás en el sentido de conocerlos, me saco la foto, sino, te cuentan su experiencia de cómo filmaron las películas, y a veces son conocidos, a veces no tanto, pero tienes como la gama completa de experiencias que no tendrías en tu casa. Exactamente, esa es la diferencia, y aparte de eso, este, hay, 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 hay gente que les gustan los mismos, las mismas películas que las que tú estás viendo, te puedes, puedes platicar con ellos, este, interactuar, como tú dices, con los artistas, con los directores, este, sí. Sí, digo, eso es uno de, como te digo, de las cosas interesante, y aparte a veces sí nos toca ver primicias mucho tiempo antes, a veces sí salen primero en video y algo, pero hay veces que las, si no la ves, la puedes ver aquí muchos meses antes, me tocó, por ejemplo, Tiempo Compartido, fue una película que, si no la, que salió con primero en el festival de ustedes. Ajá. Y bueno, en varios festivales, ¿no? Pero, o sea, la posibilidad de verla era primero en el festival de ustedes. Sí, y creo que aquí salió como en agosto. Ajá, y como hasta varios meses de las niñas vienen también. También. Entonces, cuando estas películas están en su circuito de festivales, que sí, a lo mejor están en México. Ajá. O en Morelia, pero si no podemos ir para allá, y vivimos aquí en frontera, y nos queda el cine, el festival de ustedes cerca, pues podemos ver las películas con meses de anticipación, ¿no? Sí. Y lo padre de esos estrenos es que normalmente, como tú dices, vienen los, vienen los directores, vienen los artistas, y como tú dices, este, se hace un bonito ambiente. Sí, eso es parte de, pues, de lo, y creo que del, pues, de los festivales como regionales, seguramente, digo, aparte puede ser de los más longevos y de los más grandes, ¿no? Pensaría yo, no sé qué cosas distintas o que, que incorporan en esta nueva edición, que quizá un poco sea diferente, o similar, pero quizá un poco más grande al pasado. Pues, ese, no, nuestro festival tiene la, la misma duración de once días, este año, como, como los años pasados. Aparte del festival, tenemos nuestras fiestas de apertura, nuestra fiesta de clausura, y este año tenemos una, una fiesta en el mero centro del festival, en miércoles. Ok. Este, es un día raro para ir de fiesta, pero. Bueno, a los artistas no les preocupa. Exactamente. Ni a la gente, no, si los están yendo todos los días, pues, parte de, ¿no? Sí, este, y, y también tenemos nuestro festival, en el mismo festival tenemos un pequeño festival de, 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 de comida latina, y este, cerveza y vino. Ajá. Y es, y haz de cuenta hasta el cine y a, a bajando las escaleras. Hay como unos stands ahí, ¿no? Ajá, y este es festival y este, y vienen este, cervecerías de Tijuana, de, de San Diego, vinícolas de, de, de encenada. Ajá. Este, o sea, ese, ese, ese es un festival, dizque, de comida latina, pero la verdad es, es más un festival de la comida de la región, este, baja californiana y de San Diego. Sí, porque, ajá, también, por ejemplo, muchas personas también, me imagino, de San Diego no conocen todos esos productos y se empiezan a enterar de que hay, ¿a poco hay cervecerías tijuanenses? Exactamente. O comida, o esto y lo otro, y creo que sale como, ganan ambas partes, ¿no? Tanto ellos aprenden un poquito de nosotros y nosotros un poco de lo que, porque también en aquel lado hay muchas, en California hay mucha cervecería como local o ese artesanal que le llaman, ¿no? Todo ese, todo ese desarrollo. Este, vamos, este, otra pequeña pausa y continuamos con más aquí. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero DJ. La esquina del cine. Ya estamos de regreso aquí al programa y seguimos hablando del San Diego Latino Film Festival edición 27. Bueno, si quieras que entremos ya de lleno un poquito a la programación, porque ustedes tienen aparte diferentes varios como secciones. Digo, lo mejor más adelante podemos hablar un poco sobre la sección de los cineastas quizá tijuanenses que se encuentran en su selección, pero en general en el orden que tú los tengas o los quieras ir comentando, no sé cómo, cómo nos quieras platicar el. Este, pues si quieres podemos empezar con el cine de la región, sí, sí. Este, este año es un poquito más emocionante, este, no sé, no sé si has ocurrido tú al programa de Frontera Filmmakers que tenemos, que es este cineastas o exclusivamente de, de, de Tijuana y de San Diego. No, siempre fíjate, pero lo que pasa es que lo pasa, igual en las películas, hay veces es que esos cortos ya los exhibieron por aquí en el CQ o algún lugar de estos, que a veces los veo ahí y ya no los vuelvo a ver allá, ¿no? Pero muchos de los cineastas que hacen esas películas sí los conozco, ¿no? Porque pues sí son sobre todo de, de la región que ahorita, creo que ahorita traen a Rodrigo Álvarez, me parece, ¿no? Sí, vamos a tener este, al final de la noche, su, 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 su último cortometraje y, y también tenemos un, este, un largometraje que él produció, este, Niña Sola, de, dirigida por, por Javier Ávila. Sí, sí. Este, pero lo interesante este año es que tenemos tres diferentes programas de Frontera Filmmakers de cortometrajes. Los tuvimos que dividir en, entre ficción y documentales y tenemos un programa de, de corto, cortometrajes deportivos de la región. Ahora, ¿y cómo funcionan? Pues son, tienen que tocar temas, me imagino, de deportes, ¿no? Sí, sí, ese es el deporte, sí. Pero creo que eso da mucho de qué hablar de lo que mucho que ha crecido el cine aquí en Tijuana. Imagino que lo dividieron, lo dividieron así porque había muchas opciones que dijeron, ¿cómo podemos meter todo este material? Sí, y de hecho todavía, todavía muchas películas se quedaron sin, sin poder exhibirse porque no, no había cupo para, para todas. Imagínate, ¿qué deporte es el que más? ¿Fútbol, béisbol o cuáles? Ni siquiera, es ni siquiera los dos. No, 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 no. Es este. Hay a la hay o algo. Son dos cortometrajes, ¿mande? Hay a la hay, ¿no? No, son dos cortometrajes, este, como de 30 a 40 minutos. Uno es de fútbol americano, aquí en la región Baja californiana y el otro es de lucha libre extrema. Ya, eso puede estar suave, ¿no? Sí, sí, es muy suave, este, son interesantes los dos, el de lucha libre extrema, pues es el de un chavo que es mecánico por día, pero por las noches lucha. Por las noches lucha, sí, exactamente, y este, se da de cuenta, no sé si ha sido a ver lucha libre extrema que se dan con los focos. La extrema no, la normal, la del auditorio, pero no, no sé dónde, ni siquiera dónde sea. Yo tampoco sé dónde sea, pero viendo el cortometraje, si es un poquito más dura, ahí sí sangran. Ok. Este, se pegan con, con vidrio, se quebran botellas, este, así que llega todo a lo ido al trabajo el otro día, pero. Sí. Le siguen. Eh. ¿Cómo se llama ese? ¿Tienes por ahí datos de? Sí, ese se llama este More, More than, more than a fight. Ok. More than a fight. Y este, el otro de deportes es de, es de un equipo de, de cómo ha crecido el, el fútbol americano aquí en, en México, específicamente en Baja, en Baja California, trata sobre un, unos jóvenes, un grupo que hizo un partido de exhibición, este, de jóvenes de menores de 18 años en la Ciudad de México, ah, agarrando, este, es, jóvenes. Pero eran de aquí de Tijuana. Ok. De aquí de Tijuana, y este, contra estudiantes de, de Estados Unidos, y. Imagino que ha estado difícil, ¿no? Porque Estados Unidos hay más preparación en ese deporte, ¿no? Sí, pero les fue bien a los de México. Bueno, para no contarles cómo va acá el final, pero. Este, pero sí, estuvo, estuvo, estuvo muy padre, está muy padre los dos, son los dos largometrajes, este, como te digo, son un total, yo creo, como de catorce cortometrajes. Entre todas las secciones curtas. Ajá. Y pues no sé si hay algunos títulos, digo, específicos que quieras resaltar, o pasamos a otra, a otra sección. Sí, por supuesto, este, como te dijo, el final de la noche, el de Rodrigo Álvarez Flores, este, no sé si se ha tocado verlo. Sí, lo vi aquí en Secud, me parece, Don Alain, no me acuerdo, pero sí lo, sí, 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 este, un cineasta muy, 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 este, talentoso. Sí, que por ahí está preparando su ópera prima, su película. Sí, este, mi hijo que creo que empieza a grabar con unos meses. En el verano estoy. Sí. Aquí aprovecho el espacio para hacer una invitación. Digo, no me he puesto en contacto con él, pero pues estaría sabe que viniera y nos platicara, él y su equipo sobre, sobre Pelito, porque ya tiene muchos años haciendo cortos y está suave la idea de que haga su primer película, ¿no? Sí, eh, de hecho él hace dos años ganó Best Frontera Short. Ah, sí, cierto. Este, con su documental Memin, este, Crónica de un boxeador, ese. Es otra, que es otra, que otra cosa que puedes mencionar, ¿no? Que ustedes también al final del festival galardonan ciertos, este, proyectos en diferentes secciones, diferentes categorías, ¿no? Sí, de hecho, en nuestra fiesta de clausura hacemos, este, antes de la fiesta, hacemos una, como una ceremonia de, para galardonar a los cineastas presentamos que mejor documental, mejor película de función, este, los cortometrajes, igual, este, mejor, este cortometraje de la región. Incluso también tienen como un premio de la audiencia, ¿no? Me acuerdo que en todas las funciones usualmente, este, dan como una boleta para, pues cada persona, miembro de la audiencia hace como una votación, imagino que de ahí lo suman o lo cuentan y entregan un. Sí, exactamente, ese no lo hacemos hasta el lunes después del festival. Sí, para recontar todos los. Porque todavía tenemos funciones el domingo, o sea, tenemos nuestra noche de clausura el sábado, este año es el sábado 21 de, de marzo, pero el 22 todavía tenemos funciones, así que, este, este año vamos a hacer algo, vamos a tener este, un, un premio a público para los cortometrajes, es algo que no hemos hecho. Ok, antes era para poner películas, ¿no? Antes de por, 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 por largos, este, largometrajes y este, este, este año vamos a tener algo para los cortos. Igual vamos a tener, este, boletas, este, botico, un poco, un poco más específicas. Sí, sí. Porque cada programa de cortometrajes. Tiene varios, ¿no? No puedes saber por cuál va a votar. Sí, pero el domingo, antes del festival, vamos a tener una, un programa donde han sido, van a estar los, los más reconocidos por el público. Ok, vamos, tiene otra pequeña pausa y regresando, continuamos con más. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario dos mil quinientos uno, en playas de Tijuana. Experimenta, con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha, es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Ya estamos de regreso aquí en el programa para seguir hablando un poquito con Juan López sobre el San Diego Latino Film Festival, que no hemos mencionado, pero es del doce al veinti... ¿Qué? Al veintidós de marzo. El veintidós de marzo. Del doce al veintidós de marzo, pues para que preparen esa semana, para que se la aparten en su agenda, ¿no? Y pues no sé qué más, este, qué otras secciones, qué otras películas quieres comentar. Este, pues, para empezar podemos platicar un poquito sobre las películas, este, que más llamativas al público. Hay una que se llama Emma de Pablo Larraín, que esa le tengo muchas ganas. Sí, exactamente, la nueva, la nueva de Pablo Larraín con, con este, Gael García Bernal. Sí, se ve suave. Bueno, vi el promo, el trailer y se ve, se ve interesante. Sí, esa creo que, no sé si ya se ha estrenado aquí en Tijuana todavía. No, creo que no. Creo que hay otras que por ahí vi alguna vez, pero esa no ha salido en México. O tal vez en festivales, pero aquí no ha tenido corrida comercial. Pero sí está, pues se ve interesante, digo, yo soy como más o menos fan del director, entonces sí. Sí, sí, va a ser una muy interesante. Otra es, no sé si reconoces al director Jairo Bustamante, hizo Iscanul. Ah, bueno, me suenan ya los títulos, pero en lo que he visto. Temblores. No he visto sus proyectos. Este año tenemos una película, se llama La Llorona. Ok. Es un recuento sobre la leyenda. Es una película, es un director guatemalteco, sus películas son guatemaltecas, este, pero sobre cómo unos indígenas, cómo ponen este, un pueblo indígena, cómo ponen este, un señor, un general. Sí, sí, sí. Que, que, como dice, destruyó un pueblo indígena, como que les llega, empieza a ver este, esa, aparición. Aparición. Aparición de la llorona. Así que es un recuento así, un poquito más moderno. Este, también tenemos a la Odisea de los Giles. Es Argentina, ¿no? Es Argentina, es este, con Ricardo Darín y su, y su hijo, son, van a estar. Darín sale en todas las vehículos argentinas. En todas las vehículos, sí. Yo lo vi en la cordillera hace unos años, en la que ustedes estuvieron. Ajá. Digo, ya he hecho atrás, ¿no? Pero me da la idea que siempre es como él. Sí, eso es una, sobre un, un robo. Bueno, así que va, es una, una, una comedia dramática. Este, otra es, este, tenemos a Polvo. Ah, ok. Es este, creo que es este, no, aquí en México. Sí, creo que es este, la primera de José María Yaspi. Y este, para presentarla va a venir este, Joaquín Cosio. Ah, ok. Este, este, de hecho, este, le vamos a dar un tributo a este año, a, a, al gran actor Joaquín. Sí, porque tienen, pues, años, este, del infierno. El año pasado hizo una que se llama Belzebú de Taylor, que estaba muy padre. Sí. No sé si tuvieran chance de proyectarla, pero. Esa no tocó verla. Esa, está suave, ¿no? Y pues él sale ahí ya como, pues es uno de los íconos ya casi del cine mexicano que tenemos, ¿no? Actuales. Esa, esa, esa no me tocó verla, pero este, de hecho, es una de las tres que vamos a pasar. Ah, ok. Porque el, como, como parte del tributo, le, él escoge tres de las películas que más le gustan. De sus películas. Ah, ok. Y él escoge, esa es una, Belzebú, así que va, va a ser una de las funciones. Llévense bolsas, este, para algo, de terror, ¿no? Fíjate que es raro que haya películas mexicanas que den miedo, por así decirlo. Ajá. Porque ha habido otras películas, incluso como vuelven, que están suaves, pero son un poco como más contemplativas. Ajá. Esa es la de Belzebú, creo que si te causa como un terror que hay muy raras, ves películas mexicanas nuevas, te provocan, ¿no? Ajá. Ahora tiene visuales muy, muy interesantes, creo que está, pues bueno, buena selección, no sé cuáles sean las otras dos que van. Las otras dos, la otra escogió Pastorella. Ah, otra que también es como de, y creo que es el mismo director, ¿no? De Emilio Portes. Este. Creo que el hizo, el director de Belzebú también hizo Pastorella, entonces. Creo que sí, 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 tienes razón. O mejor es conmigo, de, con mis películas. Sí. Y el otro es un cortometraje. Ah, ok. Que el hizo, se llama El Otro José. Este, eh, pero sí, esas son tres las escogió y, y aparte de eso, pues también está en polvo. Sí, sí. Y este, y le está yendo muy bien a él, este, pues ya ves, está ahorita en México. Tiene una serie en Netflix, ¿no? Ajá. Y él acaba de salir, sacar otra, este, Gentefy. Ajá, sí. Ajá. Este, sí, son las tres de, de Joaquín Cosio, pero aparte de eso, ya sé que tú eres, este, fanático de, de un mundo extraño. Este, este, este año tenemos unas, unas sorpresas muy padres, tenemos, vamos a tener, este, restauraciones clásicas, de películas clásicas mexicanas. Ok, porque tuvieron Cronos hace unos años. Ajá. La de Alucarda también. Esos fueron como clásicos restaurados, ¿no? Tú estabas suave. Sí, este año tendremos una, que es la primera película de Santo, que, este. ¿Cuál es? Santo contra hombres mal, infernales. Ok. Contra hombres infernales. Del 34. Sí. O sea, que creo que cuando esa película salió, ni siquiera se llamaba Santo contra. No, porque era, pues no había otra comparación. Él era un personaje que salía en ellas, ¿no? Y ya después de los años le, le cambiaron el nombre. Y también tendremos, este, el fantasma del convento. Uy, esa tengo, esa, si no me la voy a perder, porque yo la vi como en VHS hace mucho tiempo. Y la encontré como en internet, pero era como un rip así digital del VHS, pues con Adima Rayas y todo. Y sé que se presentó hace unos años en un festival, o el año pasado, en un festival restaurada. Digo, fue en otra ciudad del país, pero sí tengo muchas ganas de verla, porque esa es como, así como otros países tienen Nosferatu y Caligar, y creo que esa es la película de terror fundacional, así como, si te consideras fan del cine de Orla Mexicano, para mí esa es la película que puso las piedras en todo, pues, ¿no? Sí, sí, este, y va, y es una restauración completa, puede que sea el mismo, este, restaurador, o restauradora, es una muchacha. Sí, que esté dando como vueltas la película, por ejemplo, Santa Sangre la restauraron para una compañía de Blu-ray en Estados Unidos, y la alcanzaron a proyectar aquí en unos cines, en Cineto and Lies, entonces, como me he dado cuenta que es cuando hace una restauración, como que la llevan por varias partes del mundo, igual el cine de Ingmar Berman, hace unos años lo restauraron, lo restauraron, Criterion, y estuvo aquí en México un ciclo de sus películas, y yo las fui a ver varias, y está como muy suave, como que crees que hay películas que tú crees que has visto, pero hasta que no las ves restauradas, dices, no, esta película nunca la había visto en mi vida, pues, ¿no? Porque es otra experiencia. Este, vamos a hacer otra pequeñísima pausa, regresas con más del programa. Ibero, TJ Radio, es la alternativa. La esquina del cine. Ya estamos de vuelta aquí a la recta final del programa, entonces, seguimos con Juan López de Cine, de San Diego Latino Film Festival, y pues no sé qué más haya pendiente ahí para comentar del programa, otras secciones, otros. Este, como tú dices, este, tenemos, este, diferentes, este, programas de cortometrajes, este, para mí yo siento que es un, es algo, es algo que, que a veces, a lo mejor uno piensa, no, pues, ¿para qué voy a ver este, cortos, una película de 15 minutos, 20 minutos, cuando puedo ver este, cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero, este, si uno lo toma a dar como, en el sentido de que estos cineastas de, que hicieron sus cortometrajes, este, son los cineastas del futuro. No, y aparte, los Óscares premian cortos, si no fueran importantes, no hubiera una categoría de Óscar para cortometrajes, ¿no? Sí, este, y haz de cuenta a veces, este, como, por ejemplo, te digo, te digo que vamos a tener una presentación de una película de Joaquín Cosio, este, una, una de las que escogió, él es un mismo cortometraje, y, este, a veces, este, a veces, el mejor trabajo de un actor, de un productor, de, que diga, de un director, este, sale de, de, de esos cortometrajes. Sí, y aparte, muchos de los íconos del cine, usualmente, empezaron haciendo varios cortos, ¿no? Sí, sí, desde El Toro a, a Eñaritú, lo que sea, Cuarón, pues, va, ellos empezaron así, con un cortometraje. Que ahorita es entrar en el corto y dirigir episodios de televisión, ¿no? Sí, exacto, y ya luego se hacen el salto a películas, este, y porque tú te encargas mucho de la selección de cortometrajes, ¿no? Sí, exactamente. No sé, digo, es más que nada como la, el área que tú, que tú manejas, ¿el de cortos o el de películas? Sí, el de, el de cortometrajes, este, Moisés, este, es, parece ser el que. Las películas, ¿no? Programa a los largos, sí. Y, por ejemplo, la selección, para hacer la selección de estos cortos, ¿cuál es como el proceso? Yo sé que ahorita, pues, ya está salada la convocatoria, pero igual, para que estén listos para próximas ediciones. Sí, este, normalmente abrimos la convocatoria a finales de mayo, principios, principios de junio. Y, este, lo que es, este, es una convocatoria abierta, eh, de ahí es, tenemos un comité de selección, cual, este, nos ayuda a, a ver cuáles son las películas más interesantes de este año, este, este, que creen que merecen estar en el festival, y, y la verdad, hay muchas cuáles merecen estar en el festival. Sí, porque, una, como ustedes usan, una de las plataformas que usan es Film Freeway, ¿no? Film Freeway, exactamente. Pues, te puede llegar de todo, bueno, es latino, ¿no? Pero, te puede llegar de todos los países, pues, hispanoparlantes del mundo, y, imagino que la carga, pues, es un montón, ¿no? Sí, 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 este, este, este año nos llegaron como 400, 500 cortos, más o menos. No, pues, bastante. Sí, de ahí recortamos varios días, y luego, aparte de eso, también hay cortos ventajos que ya tenemos en nuestro, en nuestra lista, que dijimos, no, pues, ya tocó en este festival, está padre, lo queremos traer aquí a San Diego. Sí, o hay directores que, por ejemplo, ya han exhibido antes, y a lo mejor exhiben su siguiente trabajo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Sí, y aparte, aparte de eso, este, este, ¿cómo se dice? Son... Hay otro cineasta que tuvimos aquí a principios del año, que se llama Marlon Morales, que vi que por ahí tenían un corto de él también. Sí, cortando sangre. Yo no lo he visto, pero se ve suave las fotografías y la imagen. Sí, también es de terror. Tenemos, este, fue un año muy, este, ¿cómo se dice? Oscuro. Para sí. Para, 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 porque sí, también, aparte de eso, tenemos también, este, la sangrienta Navidad. Así no sé de quién es. Este, este, se llama, el cine se llama Gilberto Sosa, pero es este, un, el actor, es un, un chavo de aquí de la, de Tijuana, se llama Tavo Betancourt. Ok. Es un, es un youtuber. Sí, sí. Con, como este, con varios, este, seguidores y, y sí, hizo un corto recientemente. Órale. Aparte de eso, este, Vicario, no sé, si has escuchado ese corto, ese corto de unos directos, muchachos de aquí también de Tijuana, se llama Diego Hernández. Diego Hernández, sí. El director. Claro, él también estuvo aquí, fíjate, a principios del año promocionando otro corto nuevo que trae, que es, bueno, los fundadores, ¿no? Que es una película que están, este, que van a empezar a filmar, pero sí estuvo él y Melisa Castañeda estaban hablando de, o empezaron a hablar de que iba a estar ese corto en San Diego. Bueno, todavía no sabían, ¿no? Pero. Pero lo vean, lo vean. Vi que después lo promocionaron en sus redes sociales. Sí, muy, muy, muy bueno. Este, me, me gustó mucho ese corto, este, no sé, si tienes este. No, no los he visto. Para venir a verlos. Ah, bueno, sí, los voy a tratar de ver ahí porque te digo, no, he visto como algunos previos, pero no he visto los nuevos que traen, ¿no? Igual el de Cortando Sangre porque luego sé que Marlon hizo otro este año. Hizo, ok. Se llama Horas de Expreso, entonces, pues, para el próximo año ya saben que, que lo manden ahí, por ahí, ¿no? Que lo manden, sí. Y esto sabe porque ustedes sí prestan mucha atención a lo que está pasando también de este lado, pues, ¿no? De cuestión de trabajos de directores tijuanenses nuevos y los, los, de otras generaciones pasadas, ¿no? Sí, y yo creo que todavía, aparte de lo, de lo que pasamos, yo creo que a veces se nos, se nos pasan muchos, este, porque como te dijo, como te digo, este, este, está creciendo mucho la, la, el cine aquí y a veces, este, nos llegan a última hora, ahora, este corto es tapado de, ay, ya hicimos la programación y es todo completo. Yo que he tenido chance de, de armar como ciertas proyecciones, como que a veces digo que, pienso que decirle que no a un corto no significa que sea malo, sino de que no hay cupo, pues, ¿no? Exactamente, sí. Y hay una selección y, y por la que no se desaniman luego los cineastas de que, ah, es que me rechazaron, pues, seguramente es malo mi trabajo, ¿no? Yo a veces creo que no significa eso, sino de que, o llegaron otros primero, o, pues, por X o Y se llenó, el tiempo está limitado y, pues, decirte que no, no significa que sea malo, sino síguelo intentando, pues, ¿no? Sí, exacto, sí, porque la verdad, este, este, digo, este año hubo más del, más cortos o películas de todas de las que esperábamos y a muchas que son muy buenas les tuvimos que decir que no, porque, pues, como dices, este, más que nada por tiempo o porque a lo mejor su película no acaba en el programa que estamos haciendo, este, siempre les decimos a los cineastas, si nosotros le decimos que no, no, no es un rechazo, no quiere decir lo rechazamos, este, pero los, les, los animamos a que apliquen a otros festivales porque no todos los festivales tienen los mismos criterios, las mismas necesidades, este, curatoriales, No, y aparte, digo, es como también muy de los artistas o cineastas tomarse a lo personal y ofenderse, como que son personas sensibles y luego, no, no, no rechazaron ni corto Y hasta eso, no, 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 no traigo esa conversación, por eso, sino, pues, no, pero a veces sí hay, pero por lo normal, casi todo es normal Este, vamos, este, a una pequeña pausa, bueno, nuestra penúltima pausa y regresando, pues, nos das como enlaces, links, páginas donde puedan encontrar el festival El sonido genera color con Ibero DJ Radio Ya estamos aquí de vuelta para despedir el programa, gracias Juan por habernos acompañado en esta sesión No, gracias a ti Miki por haberme tenido aquí Y, pues, nomás, ahora sí que recordatorio para el público de fechas, este, donde pueden adquirir boletos, sus pases, este, pues, donde pueden encontrar los redes sociales, ya sabes, todo el rollo Sí, este, el Festival de Cine Latino de San Diego va a ser desde 12 a 22 de marzo En los cines AMC Fashion Valley Y es nuestra sede principal, pero Y que un trolley pasa por ahí, por si no tienen carro, dicen, ¿dónde queda eso? El trolley, yo siempre gato el trolley porque soy peatón Ahí los deja una cuadra Ahí los deja, así es Este, a unos cuantos pasos del cine Y, pero también tenemos una segunda sede que es nuestro cine Ah, Digital Gym Ya no hablamos de eso, pero luego Sí, es un microcinema donde pasamos películas, este, extranjeras y independientes Ah, para más información pueden visitar sdlatino.film.com Ah, repito, sdlatinofilm.com Ah, este, hoy en la noche precisamente vamos a poner todos los enlaces y el programa Ah, ahorita desde aquí me voy a ir derecho a la oficina otra vez para arreglar eso Este, pero también nos pueden llamar a nuestras oficinas El número es 6192301938 Ok Y pues sí, entonces ahí está toda la información de contacto Pues repito, puedan seguirlo Siempre es más fácil seguirlo en Facebook o Twitter, en esas redes Donde se puede enterar todo fácilmente Aquí en la estación la pueden seguir en Facebook, en Ibero TJ Radio Y también, este, a través, pueden escuchar directamente la estación en iberotj.fm Les recuerdo, pues que después de esta transmisión el programa se sube en línea para que lo puedan escuchar Igual, compártanlo y todo, pues para que se enteren sobre este festival O mándenselo a gente que pueda estar interesada en asistir Y pues les doy las gracias, los invito a que por favor sintonicen la estación Hay muchos programas de cine, que es lo que siempre, lo he estado mencionando últimamente Pero porque me da gusto que haya una estación que dé mucho espacio al cine, ¿no? Y pues te agradezco una vez más, Juan, por habernos acompañado No, gracias a ustedes por tenernos Por ahí, pues me van a ver en el festival, para pedir autógrafos, ¿verdad? Y pues sí, yo creo que, igual conforme se den noticias o algo, lo podemos ir anunciando aquí En próximas transmisiones, ¿no? Gracias por habernos escuchado y nos vemos para la próxima ¿Y ya puede volar? Solo está alardeando, no es tan impresionante Tienes que subestimar todo lo que yo hago Nos escuchamos en la próxima función La esquina del cine Solo por Ibero TJ Radio Una producción de Miki Brijández Corte y queda Tienes que subestimar todo lo que yo hago Tienes que subestimar todo lo que yo hago Corte yatan Tienes que subestimar todo lo que yo hago Corte y tan impresionante